¿Necesita ayuda? Sí, llevo casi una hora aquí. Nadie se detiene. ¿Me lleva hasta Leningradka? Y yo le pago. Me queda de camino. Suba. Oh, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la red, accidentalmente encontró mi blog. Y en secreto de todos, hizo una cita con la clarividente Raiza. El día señalado, Niki te vino a nuestro pueblo. Buenos días. Hola, Ninkita. No te preocupes. Nadie más que nosotros sabe que estás aquí. Mamá le estaba esperando, pero ella no se lo ha dicho a nadie. Así que puedes despreocuparte de tu vida. Aquí no te amenaza nada. Gracias. La muerte está a tu lado. Te está vigilando. Sí, no soy paranoico, pero yo mismo sentí que estaba siendo observado. Incluso en el hospital lo sentí. Y cuando me dieron el alta, resultó ser cierto. Contraté un guardaespaldas, pero no lo he traído aquí, según me dijo. Hiciste todo bien. Si sigues estrictamente mis instrucciones, lograré ayudarte a evitar la muerte. No puedo entender a quién he fastidiado. Tengo una gran empresa de IT. Está claro que tengo competidores, pero no hay monstruos en ella. Se lo puede imaginar. Iba a la casa de campo de mi madre y una chica estaba esperando en la carretera. Resultó que me quedaba de camino. La llevé y eso es todo. No recuerdo nada, como si se hubiera borrado. Recuperé el sentido en un bosque, con la cabeza rota. Se desconoce cuánto tiempo permanece allí. Luego otros dos meses en el hospital. La policía descarta ese tema. No me robaron ni el dinero ni los documentos. Y por cierto, el auto no lo encontraron. No creo que fuera por eso. Iba en un auto barato y sencillo. Me lo había dado mi hermano menor. Es poco probable que alguien quisiera quitármelo. No puedo ver nada a tu alrededor. Todo está cubierto por una espesa niebla. Haz lo siguiente. Tráeme un objeto de la casa, el que está al lado de tu cama. Entonces podemos lograr dispersar la niebla. Vuelve a verme en dos semanas. Hasta entonces, llevo contigo mi amuleto. Aña, tráele el amuleto. Mientras el amuleto esté contigo, no tienes que tener miedo de nada. Ve tranquilo. Muchas gracias, Raisa. Volveré en dos semanas. Adiós. Nikita temía no solo por su vida, sino también por la vida de su familia. Vivía con su hermano y su madre en una casa de campo. Pero después del intento de asesinato, Nikita despidió a todos los empleados domésticos y contrató a unas guardias. Ni a su madre ni a su hermano les gustó mucho esto. Por ahora comerás la comida de mamá. Pero si tú sabes que mamá nunca supo cocinar, a diferencia de Marucia. Si no te gusta, pues no comas nada. Nikita se preocupa por ti. Y tú eres un tonto y no lo entiendes. Fueron los competidores. ¿Quién lo necesita? Tú subestimas a tu hermano. Por cierto, la empresa de Nikita tiene un nuevo desarrollo que lleva tiempo queriéndolo comprar. Y él, por ahora, no quiere venderlo. Así que decidieron conseguirlo de esa manera. Mamá, no entiendo a qué te refieres. ¿Quiénes son ellos? Pues tú piénsalo. ¿A quién le interesa tu muerte? ¿Quién se quedará con la empresa en este caso? ¿Piotr? ¿Y qué? Bueno, y Piotr no está en contra de vender tu desarrollo a la competencia y deshacerse de ti. Mamá, eso no puede ser verdad. Piotr es mi mejor amigo. Él no lo hubiera hecho. Pero un competidor... ¿Se me ha ocurrido algo? Voy a llamar a Piotr. Tengo que consultar con él. Ajá. Al día siguiente, Nikita llamó a Piotr y le propuso reunirse. Nikita temía por su vida y por eso aún no iba a la oficina. Trabajaba desde la casa. Decidió concertar una reunión con Piotr en un lugar desierto. Nikita no podía confiar en nadie. Oye, no me mires así. No creerás que... Por ahora no creo nada. Pero definitivamente te beneficiarías de mi muerte. Serías el único propietario de la empresa. Venderías nuestros desarrollos y nadie te lo impediría. Nikita, puedo jurar por mi salud. Yo ni siquiera tuve tales pensamientos. Además, no somos solo amigos. Somos casi hermanos. Llevamos años juntos. Lo siento, pero ya no sé qué pensar. Mientras estás pensando, le he dado una tarea a nuestro servicio de seguridad. Diste una descripción detallada de la chica que llevaste. El programa generó una foto. Y pusimos la foto en un buscador. Pues... ¿Y la encontraron? La encontramos. ¿Sabes quién es? Kira Hermolaeva, la hija de Alexander Petrovich. Nuestra competencia de siempre. Ofreció una gran cantidad por nuestro desarrollo. No sabía que Hermolaeva tuviera una hija. Y además, tan linda. Pero no la recuerdo bien. E incluso si estuvo Kira en la carretera, puede que no tuviera nada que ver con eso. Si no recuerdo en absoluto lo que me pasó. Nada que ver con eso. Tú mismo te lo crees. ¿Qué propones que haga? Tienes que encontrarte con Kira. Mis hombres lo averiguarán todo y te dirán cuándo y a dónde ir. Si ella está involucrada en esto, debería delatarlo. Ahora dale. Vete a casa y mantén un perfil bajo. Está bien. Espero tu llamada. Cuatro días después, Peter llamó a Nikita y le dijo que fuera a uno de los parques de la ciudad y que fuera en ropa deportiva. Kira Hermolaeva es realmente la hija de nuestro Hermolaeva. La han estado observando los últimos días. Descubrieron que todas las mañanas corre aquí en el parque y pronto aparecerá. ¿Qué son? Caramelos de menta. Dame uno. Tómalos todos. Tengo más en el coche. Ah, gracias. Allí está nuestra Kira. ¿Qué debo hacer? Corre tras ella. Provócala de alguna manera. Dale, dale, alcánzala. La chica realmente le parecía familiar a Nikita. ¿Corre aquí todos los días? Sí. Y yo me fijé en usted hace mucho tiempo, así que me apunto con usted. Soy Nikita. Kira. Es extraño que se haya fijado en mí. Acabo de regresar de las vacaciones. Me refiero a los últimos tres días. Ah, sí. Acababa de llegar entonces. ¿Dónde descansó? En Turquía, en Kemmer. ¿Y qué tal por allá? A mí me encantó. Nunca ha estado allí. Ahora Nikita estaba segura de que aquel día él había llevado a otra chica en su auto. En primer lugar, Kira no estaba en el país en aquel momento. Y en segundo lugar, la voz. Nikita recordaba muy bien la voz de aquella chica. La conversación con Kira alarmó a Nikita aún más. Resultó que no fue un competidor quien intentó asesinarlo. Hermolaev, por supuesto, es un competidor. Pero si no fue Kira, definitivamente no fue él. Bueno, sí. Entonces, ¿quién es? No sé. ¿Quieres jugo? No. Nunca me han gustado estos jugos, que son con vallas. Tú te lo pierdes. Bueno, ¿han descubierto quién le amenaza a Nikita? Todavía no. Nikita, ¿para qué estás bebiendo jugo ahora? Nadie en la casa lo bebe excepto tú. E hice sopa de pollo. Con fideos, por cierto. Quedó rica. Pero a Timah Faye no le gustó de nuevo. Y por cierto, ¿dónde está? Se fue. No dijo a dónde. ¿Cómo que se fue? Mamá, no es para nada seguro. ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Y qué hicieron los guardaespaldas? Los despido a todos. ¿Cuántas veces he dicho de quedarse en casa y no ir a ningún sitio? ¿Y ustedes qué? Hijito, ¿te sientes mal? Trae las pastillas. Ahora. Es la guitarra de mi padre. Murió hace 12 años. Me quedé su guitarra. Mamá la puso detrás de la cama. Desde entonces está ahí. Veo que quieres preguntar por tu hermano. Sí. Por las medidas de seguridad, Timah Faye se enloqueció. Se escapó de la casa. Mamá trató de detenerlo. No le hizo caso. Es mi hermano. Estoy preocupado por él. Porque si me están persiguiendo, pueden encontrar a Timah Faye. A Timah Faye no le amenaza nada. Ella es un adulto. Y tú lo estás mimando. No vives tu propia vida. ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando murió mi padre y yo era un adulto, y mi madre estaba con el pequeño Timah Faye, necesitábamos dinero. Inmediatamente me puse a trabajar. Luego comencé con mi propio negocio con Petiar. Construí mi propia empresa y mamá y Timah Faye estaban conmigo todo el tiempo. ¿Y una esposa? ¿Hijos? Sería bueno, por supuesto. Pero trabajo mucho, y Timah Faye todavía es pequeño. Solo tiene 18 años. No sé cómo lo tomará. Y la chica le tiene que gustar a mi mamá. Tendremos que vivir juntos. Ahora lo veo todo. Necesitas vivir en una casa separada. Y cuanto antes, mejor. Entonces podrás evitar la muerte. Y saca la guitarra de la habitación en la que duermes. Tener una guitarra al lado de la cama es un mal presagio. Promete una vida de soltero. Y hay que dársela a un guitarero. Es hora de afinarla. Bien. Le daré la guitarra. Y una cosa más. Veo que hace poco estabas mal del corazón. Sí. Me estresé demasiado. Esto es lo que tienes que hacer. Bebe solo agua durante 10 días. Sírvetela tú mismo del grifo. No se lo pidas a nadie. El agua de tu casa es buena. Y no tomes ninguna otras bebidas. Está bien. Pero ¿cómo puedo encontrar a mi hermano? De ninguna manera. Pero si lo haces, te diré la dirección donde se encuentra ahora Timofey. Ahí lo encontrarás el martes a la 1 y 20. Y si no escuchas mis consejos, perderás a Timofey para siempre. Raisa, le prometo que haré todo lo que dice. Apunta la dirección. Nikita entregó a reparar la guitarra de su padre. Teotr le ayudó a encontrar a un guitarrero. Pasaron dos días. Nikita, como había prometido, solo bebía agua. Por fin llegó el martes. Nikita fue a la dirección que le había dado Raisa. Timofey, no huyas. Ahí además, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo no soy tu enemigo. Si has decidido seguir arriesgando la vida, es tu derecho. Pero si te matan, ¿cómo se lo tomará mamá? Ella te ama más, que a sí misma. Está bien. Yo mismo había pensado en volver, pero no debido a mamá. ¿Por qué? Por ti. ¿Qué significa eso? Timofey, explícate normal. No quiero. Bueno, pues entonces no. Tengo mi auto aquí cerca. ¿Vamos? Vamos. Nikita trajo a su hermano a casa. Timofey estaba muy deprimido, pero no quería contactar con nadie. Esto inquietaba a Nikita. Pasaron tres días más. Peter, te agradezco que hayas venido. Hay algo que quiero discutir. Vamos. Tengo el mal presentimiento de que Timofey esconde algo. No, deja. Es solo que el chico está cansado de ser supervisado. ¿Y sabes lo que pienso? Han pasado tres meses desde el incidente. No hubo nuevos intentos de asesinato. Es hora de que te relajes. ¿Y Hermolaev? No. Hermolaev me llamó. Está listo para comprar nuestro desarrollo. Ofrece tres veces más que antes. No podemos venderlo nosotros mismos, pero tiene un contrato con el gobierno y conexiones. Pues, mejor vendérselo y vivir tranquilos. No, no le voy a vender nada a nadie. Hasta que encuentre el inductor del intento de asesinato. Pero tienes razón en otra cosa. Siempre viajo con personal de seguridad y me quedo en casa. Pero eso no pasa nada. Y entonces hay que cambiar de táctica. Me dirigiré a otra oficina privada para que me sigan en secreto. Y quitaré a mis guardias. Así viviré solo como antes, como si nada hubiera pasado. Provocaré el siguiente intento de asesinato. Usando carnada viva. En este juego, el que empieza primero... Estás obsesionado con ese intento de asesinato. Como quieras. Me voy, hijo. Entonces, ¿vas a ir a la oficina mañana? Mañana o pasado. Uno de esos días. Está bien. Nos vemos. Nikita entendía que había ofendido a Peter con su desconfianza. Pero el hombre ya no confiaba en nadie. Ya estaba lamentando haberle contado su plan. ¿Qué? ¿Ya te despediste de Peter? Sí. Bien. Hice jugo. No, gracias. No quiero. Antes tomabas solo jugo. Y ahora, una semana sin tocarlo. Quizá está haciendo algo mal. No, todo está bien. Ya me he cansado de jugo. ¿Quieres que prepare un jugo de bayas o limonada? Mamá, no quiero. ¿Dónde está Timofey? Estaba en su cuarto durmiendo. Y yo también me voy. De repente, Nikita escuchó un ruido desde el jardín. Y fue a ver. Nikita dio la vuelta a la casa y vio que la ventana del cuarto de Timofey estaba abierta. Y entendió cómo el chico había salido de la casa sin que nadie se diera cuenta. Lástima que no quieras quedarte. Viviste dos días y nada. Nadie se dio cuenta. Quizá es mejor que te quedes, Julia. No. Tengo que irme. Tengo mis cosas. Lo entiendo. No te ofendas. Yo te amo de verdad. Y nos veremos pronto. Nikita reconoció inmediatamente la voz familiar. Estaba asombrado. Su hermano aparentemente estaba en una relación con aquella misma chica. Nikita se controló. Encontré a Timofey y lo traje a casa. Y estoy impactado por lo que descubrí. Resulta que Timofey tiene una relación. O al menos se conoce bien con aquella chica. Se llama Julia, la que me trajo al bosque. No sé lo he dicho a nadie, pero resulta que Timofey trató de matarme. Esta chica fue en secreto a verlo. Al parecer, están preparando algo más. No sé qué ser, pero no puedo denunciar a mi propio hermano, a la policía. Él es más como un hijo para mí. Tenemos una gran diferencia de edad. Timofey es un chico inteligente. Pero realmente... Veo que tu propia sangre no quería que murieras. Y quién es, pronto lo descubrirás. Hiciste todo bien. Y el día en que tu guitarra vuelva de la reparación, todo se descubrirá. Solo recuerda, ese día, todo lo que tu madre te ofrezca para beber, no lo bebas tú, sino dáselo a tu hermano. No habla claro. No entiendo nada de lo que está diciendo. Lo entenderás todo. Y luego es mejor que te vayas a otra ciudad. Pero tú mismo llegarás a esto. No te puedo decir nada más. Vete. Bien. Gracias, Raisa. Adiós. El instrumento ha sido completamente restaurado. Quitamos los antiguos dibujos y ahí le espera una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Es algo personal. Échale un vistazo a usted mismo. Que tengan buen día. Nikita decidió fingir que se olvidó del intento de asesinato. Pero como pretendía, contrató a un personal de seguridad que, sin que nadie lo advirtiera, lo acompañaba. En casa, Nikita se sentía seguro y, al regresar a casa, dejaba ir a los guardias. Aquel día, le trajeron la guitarra de la reparación y Nikita se apresuró a casa. Nikita, nunca olvides a tu madre, Lida Smirnova. ¿Cómo se entiende esto? Nikita, amo a tu madre desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo decírtelo. Pero ahora lo sabes. Bueno, voy a vestirme. Me alegro por ti. Peter es un buen hombre. ¿Y cómo se entiende esto? Yo también me voy a vestir y luego te cuento todo. Y acompaño a Peter. Nikita estaba esperando a que su madre se despidiera de Peter. Estaba muy preocupado. Estaba ansioso por saber qué significaba la inscripción en la guitarra y quién era Lida Smirnova. ¿Y qué? ¿Puedes explicarme qué significa eso? ¿Quién es esa Lida? Ella es tu madre. Madre biológica. Murió cuando tenías un año. Y pues tu padre se casó por segunda vez conmigo. Pero no te dijimos nada. ¿Para qué? De todos modos, no recordabas a tu madre. Te adopté. No tuve hijos durante mucho tiempo, pero finalmente nació Timothée. Entiendo. Bueno, esto no cambia nada para mí. Tú eres mi madre. Sí. Hice limonada, ya que te has cansado del jugo. ¿Quieres? Nikita recordó las palabras de Raisa y no bebió limonada. Ah, qué bueno que ambos estén aquí. Debo hablar con ustedes. Es importante. ¿Qué pasa, hijo? Timothée, primero cálmate. ¿Por qué estás sin aliento? Vamos, toma un poco de limonada. No, 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 no lo hagas. No lo tomes. Mejor esto. ¿Qué pasa? Tú empezaste otra vez. Me lo prometiste. Si no es el jugo ahora a la limonada, ahora me la tomo yo si tú no se lo dices. Vale. Entonces, ¿qué tiene de malo la limonada? ¿Y quién empezó todo? No tengo nada que ver. Cuéntaselo. Yo... le estaba poniendo un polvo chino. En pequeñas dosis, es útil. Y en grandes, puede causar un infarto repentino. Especialmente cuando se combina con menta. No lograba encontrar la dosis adecuada. Pero ahora la has encontrado. Si Nikita se toma esta limonada, en una hora había tenido un infarto masivo. ¿Verdad, mamá? ¿Cómo pudiste? No soy su madre. Y nunca lo he querido. Su padre extrañaba a esa primera esposa todo el tiempo. Y se casó conmigo para que yo pudiera criar a su hijo. Sí. Sí, yo también estaba cómoda con él. Oh. Me enamoré de Piotr por primera vez en mi vida. Haría cualquier cosa por él. Y él no podía convencerte que vendieras ese desarrollo. ¿Entiendes que estás arruinando un buen negocio? Entonces, decidí quitarte del medio. Me puse de acuerdo con esa Julia, la novia de Tima, para que subiera a tu auto y te ofreciera somníferos. Pues tú la llevaste, le pediste algo de beber en el camino, ella te dio limonada y te quedaste dormido. Ella se fue a casa. Ella no sabe nada más. ¿Para qué? Luego, un hombre te encontró en el auto. Te arrastró al bosque. Debería haberte matado, pero se acobardó. Sobreviviste y te volviste más cuidadoso. Entonces, tuve que actuar yo misma. Mamá, esto es terrible. Tienes que ir al psiquiatra para curarte. Nikita no escribió una denuncia a la policía. Vendió su parte de la empresa a Piotr y siguiendo el consejo de Raisa, se fue a otra ciudad. Nikita ya no se comunica ni con Piotr ni con su familia. En un lugar nuevo fundó una empresa y ahora la está desarrollando. También conoció a una mujer. Nikita se siente feliz. No se puede guardar una guitarra al lado de la cama. Es un mal presagio. Puedes quedarte soltero por el resto de tu vida. Es un viejo presagio. Y seguro. Y seguro.